Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Aquí tenéis el avance 3 del capítulo 62 de Yalik Apkini, recién estrenado hace horas. Esta semana estamos de suerte y nos han dado tres avances en vez de dos. El avance 3 comienza con Seiran en la espalda de Ferit. Ferit está capturando a Seiran, llevándola a su espalda y grita a su padre y a todos que quien tenga el coraje que vaya y acabe con él. En la siguiente escena vemos como Ferit entra en la mansión con Seiran y allí están mirándolo su tía Nuket, su abuelo y Kaya. Ferit grita a todos, y dice que les dirá lo mismo que ha dicho allí fuera Akasim, y lo dirá para que todos lo entiendan, y dice a su abuelo que solo un siervo de Allah puede detenerlo. Ferit está muy decidido y viene a decir que nadie lo detendrá en su idea de estar junto a Seiran. El abuelo se queda serio mirándolo sin decir nada. Seiran sube a la habitación de Ferit y una vez están los dos arriba, ambos discuten. Seiran le dice que porque al menos una vez no se rinde al destino. Ferit le contesta que no, que no volverá a cometer los mismos errores que antes cometieron, que ya no lo hará. Y de repente, Seiran suelta rápidamente las palabras, fue por tu padre. Y rompe a llorar. Ferit se queda mirándola callado y de repente la acerca y le da un abrazo. Abrazándola le dice que la ama mucho, que es su alma y la ama mucho. Justo después Ferit está reunido con su familia, y dice enfrente de todos que Seiran hizo por ellos lo que ninguno fue capaz de hacer, y que ella se sacrificó para que su padre este ahora fuera con ellos. Todos se quedan asombrados, y se escucha decir a Orhan unas palabras. Orhan dice que a partir de ahora nadie que esté a su lado podrá faltarle el respeto a Seiran. Y sale una escena bastante bonita. Seiran está junto a Orhan y a Gulgun. Y Orhan le dice que no renuncia a su amor por Ferit que no dejen de amarse, y le hace un gesto cariñoso en la cara. Seiran sonríe y los tres se abrazan. La escena que le sigue es el abuelo Halis junto a Latif, y se escucha a Halis pedir a Dios, que le dé a su nieto sus hijos por nacer. Y para finalizar el avance, vemos una escena cariñosa entre Ferit y Seiran. Ferit le besa la mano a Seiran y sin decirle nada, le da un beso tímido en la mejilla. Seiran sonríe y lo mira como de reojo. Y así finaliza el avance 3. ¿Qué os parece? Me quedé un poco sorprendida por el apoyo que ahora parece recibir Seiran de la familia Korhan, ahora de repente todos van a respetar y querer a Seiran de verdad. Hasta el abuelo parece que la va a aceptar. Siempre me ha gustado esta serie, pero la verdad que el guionista últimamente había desilusionado un poco a la audiencia, y con este movimiento parece que van a venir más momentos felices de nuevo. Déjame tu comentario y dime si te gustó este avance como a mí. No te olvides, que el viernes tenemos nuevo episodio y el sábado avance. Dale a la campanita de notificaciones para no perderte nada. No olvides suscribirte y dale a like para apoyar el canal.